hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis espero que muy bien nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con marco en 8.5 un líder muy muy interesante el único problemilla que tienes esas cuatro vidas que en un meta tan agresivo pueden llegar a costar pueden llegar a hacerte sufrir bastante el tener esa vida menos aún así de muy muy decente muy divertido también que tiene un removal de mesa bastante fuerte pero bueno ya entraremos un poco en detalle en el deck profile y antes de pasar a él como siempre agradecer a los miembros del canal muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo ya tenemos 10 miembros si no me falla la memoria así que muchísimas gracias a todos y nada vamos ya con esa lista bueno ya estamos por aquí con la lista de marco aquí tenéis a nuestro líder que antes de empezar quiero comentar una cosa y porque quiero ser honesto yo normalmente funciono de me hago una lista más o menos un par de partidas voy puliendo la un poco no a niveles extremos pero sí que voy esto no me acaba de gustar voy a subir voy a subir copias voy a bajar copias voy a meter esta carta no le meto un testeo a niveles extremos como por ejemplo sí que le pongo a mis decks verdes de uta boni etcétera pero sí que me gusta ir probando un poco para no ir tirando primera lista que engancho y fuera hoy no me da la vida es ya tarde el vídeo por eso también se está subiendo a estas horas acabo de llegar mañana trabajo muy temprano por la mañana no me da la vida así que he pillado lista ganadora de asia en 85 la he copiado he jugado una partida para no hacer mis plays muy grandes cuando grave y he tirado con esto ya os adelanto que luego al acabar el gameplay voy a hablar de cosas que yo tocaría en esta lista porque ya me he dado cuenta al jugar esa partida que a lo mejor hay cosas que poco toquetear que no estoy del todo seguro quiero jugar un par más de partidas que son las que voy a grabar ahora de cara a un poco acabar de formarme la opinión y os la comentaré al finalizar en la parte del gameplay un poquito eso impresiones qué cartas al final cambiaría ya os adelanto que por ejemplo meter algún rey limas mínimo me parece bastante buena idea de todas formas intentaré dejaros los tiempos abajo para aquellos que no os interese por ejemplo la parte de ver la partida y sólo queráis un poco el tema de la lista que podéis decir vale me veo esta parte inicial y luego me veo la del final un poco de los cambios que se tocarían para que os sea más cómodo luego ya una vez dicho esto ya entrando en el deck profile tenemos a marco que es bicolor rojo azul 5000 de poder cuatro vidas don por uno active main una vez por turno robamos carta luego tenemos que colocar una carta de nuestra mano en el topo en el botón del deck donde nosotros queramos y le damos a un bicho del rival menos 2000 de poder este menos 2000 es muy bueno ya no sólo por el tema de limpiar a cabezazos que está siempre ahí es una opción el rival te pone un 5000 en mesa tú lo bajas a 3000 le pegas un caezazo de 6 y ya le estás forzando dos cartas en mano al rival si quiere conservar ese personaje está bastante bien pero aparte rojo tiene bastantes cartas buenas que destruyen por poder con lo cual ese menos 2000 te ayuda a llegar a targets más altos y te ayuda a limpiar mejor las mesas con los efectos rojos está bastante bastante bien obviamente aparte está el tema de ciclado de cartas que es espectacular el poder ciclarte cartas turnos que no tendrías mucho que hacer poder ir colocándote el deck ir colocándote la mano etcétera etcétera es muy bueno lo malo lo que comentábamos un poco en la intro es un líder de cuatro vidas con cuatro vidas estás pillado en un meta tan agresivo en el que estando flamingo está zoro está pluf y está calgara está reiju que puedes llegar a sufrir bastante es eso esa vida que te falta ese golpe menos que puede recibir marca el ser capaz de llegar a tus bichos grandes el ser capaz de llegar cómodo a estas cartas que sí que te permiten bloquear un poco más la partida pero aquí tenemos que darle como una marcha más y contrado flamingo puede llegar a costarte como salga como avión bueno en general los dex agro si salen como avión lo tienes muy difícil las cosas como son entrando ya en lo que es nuestra baraja en la elección de cartas tenemos cuatro tamas esto sí que me parece obligatorio innegociable si juega rojo o tama es como suro en negro entra en todos lados es buenísima por uno te mete menos 2000 de poder y es counter 2000 es que no tiene más para siempre luego llevamos el barba de 9 es un 9 10 mil on play más 2000 de poder a nuestro líder hasta el inicio de nuestro siguiente turno el resto del efecto es irrelevante porque no somos barro blanca y luego tiene don por dos buen attacking destruyes un personaje del rival de 3000 de poder o menos que gracias a marcos un 5000 o menos que ya se empieza a notar bastante ya empieza a ser un número que dices limpiarte un 5000 o menos ya está bien y con combitos que tiene el deck puedes limpiar mucho mil o ir limpiando de cosas ya más altas es respetable ya yo azu que es counter 2000 que en caso de emergencia 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 te sirve como rusher pero es counter 2000 luego llevamos un par de ace que es 77 mil on play menos a dos personajes del rival menos 3000 de poder y si tu líder es white bear pirates gana rush entonces estamos hablando de un 7 7 mil con rush que mete 2 menos 3000 de poder que es lo que digo siento un turno has metido el barba blanca y turno siguiente haces por ejemplo don aquí dos dones aquí y baja 6 ya estás limpiando de serie un 8 mil con el efecto al pegar simplemente el barba mientras estás pegando de 7 de 6 y has metido otro menos 3000 con lo cual puedes bajar yo que sé a un bicho de 6000 a 3000 o uno de 5000 a 2000 y limpiar a cabezazos 1 y meter el ataque de esa cabeza por ejemplo es bastante decente luego llevamos tres marquitos para estos turnos de 5 o 6 dones son bastante buenos sobre todo es el de 6 el poder hacer don en líder marco y bajar el marco de 5 tiene mucho value porque marco lo que hace es calentar destruye un 3 un 3000 de poder que con la habilidad del líder ya es un 5000 lo que estamos destruyendo que ya son números de llegar a jimbeis llegar a este tipo de cartas que son más molestas reijus etcétera y aparte tiene que un cao traseamos una carta de evento de nuestra mano podemos bueno podemos trasear una carta de evento nuestra mano y vuelve del tras vuelve pero resteado entonces esto nos permite tener un bicho en mesa molesto difícil de quitar que te genera bastante bastante value sin más es carta intermedia para jugar en estos turnos digo de 5 6 incluso 7 dones si no tenemos otra cosa te salva bastante la papeleta mientras te va limpiando el campo y ganando de tiempo luego tenemos a ray lee que es el viejo sabroso es demasiado bueno 8 8 mil on play al entrar en el campo eliges dos bichos del rival a uno le metes menos 3000 de poder y a otro menos 2000 de poder después de eso haces cada un 3000 entonces el solo ya se lleva por delante un 6000 más deja menos 2000 a otro bicho y la clave es que no es solo como marco por ejemplo que es durante tu turno es también en el turno del rival o sea hasta que vuelva a ser tu turno los bichos tienen el menos igual entonces ya dificultas el pegar limpias tiene mucho mucho value este rey y por eso digo que muy probablemente yo subiría copias de esta de esta carta combinado con marco ya estás limpiando 8000 es combinado que además con una otama ya puedes llegar a limpiar 10 miles tiene tiene cositas las cosas como son hace este señor hace cosas este también este es otro viejo sabroso es un cartonazo que le han metido en el sd 15 a rojo y más en concreto a los piratas de barba blanca son 7 8 mil sin counter si fuera un 7 7 mil con counter me parecería absurdísima pero bueno lo que hace este líder es que on play al entrar en el campo le da un don a tu líder o a uno de tus personajes que tenga resteado en este de que el 99,9999 por ciento las veces va para el marco líder para activar habilidad y con el combo de marco líder tenemos otra habilidad que es active main restes este bicho destruyes un 5000 de poder con el marco líder ya destruyes un 7 mil con una otama destruyes un 9 mil por ejemplo si luego juegas un ace de rush más marco líder ya estamos hablando en que destruyes un 10.000 con ace rush otama y marco ya estás hablando de que estás destruyendo un 12.000 llega casi cualquier cosa en el juego básicamente es raro es mucha carta mucho combo y tal pero puedes llegar si te hace falta normalmente esto lo utilizas para quitarte 5 7 9 es como mucho es un poco la idea detrás de este barba blanca ya digo da un value jugado en curva impresionante aparte nos viene muy bien porque lo que decíamos antes nosotros muchas veces buscamos esa curva par para jugar nuestras cartas impares con el don en marco y nos mandan a curva impar el poder hacer turno de 7 de newgate que te da el don igual para poder hacer la habilidad y seguir barriendo el campo tienen mucho mucho valor así que carta muy muy interesante es otra de las que me planteo subir luego llamamos a touch como counter 2000 hace más o menos lo mismo kotama la gran diferencia es que touch tiene un precio que es que después de meter el reductor de poder te pica una vida no es obligatorio el picarse vida si no la tienes si la tienes si no es parte del coste es parte del efecto el picar vida es como jodi y cuando vamos a querer bajar este bicho cuando necesitemos desesperadamente el menos 2000 de poder para por ejemplo con el sea quake llegar a quitar un bloque que nos está molestando y poder buscar el letal cosas así o para en caso de emergencia tú pon que tenemos una vida sabemos que vamos a perder o pillamos un rusher o perdemos y dices bueno me pico esa vida si me sale el rusher pues gano y si no me sale el rusher pierdo pero y ya hemos perdido directamente te da ese ese 1% de posibilidad de 1% de fe y oye está ahí y es counter 2000 es un counter 2000 que te puede servir de algo muy muy situacional sí pero te puede servir de algo así que tampoco veo mal el añadirlo otras opciones en lugar de touch que también podrían entrar aquí es cualquier otro counter 2000 de movies que ya de por sí tienen bastante value así que tampoco descarto el que puedan entrar en esta posición luego tenemos por gas 10 nuevo que también me parece espectacular dos cartonazos que le han dado a rojo la verdad con este 7 15 que son 56 mil con termín y tú líderes piratas de barba blanca este dicho ganarás y una vez por turno si eis o sea si esta carta en concreto fuera a ser removido del juego por un efecto importante efecto no combate en su lugar le puedes dar menos 2000 de poder y se queda en el campo te dice no 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 yo no me voy se convierte en un 4000 lo cual puede ser medianamente duro luego para defenderlo por combate pero bueno ya han tenido que gastar el removal de quitarlo en carta de efecto y luego el hacer la función de blocker pues está bastante bastante bien por lo general no le van a tirar efectos de remover a stage porque es inútil pero oye tienes esa salvación es una presión continua en mesa es un poco lo que decíamos nuestros cinco lo que hacen es meter mucha presión en mesa porque los dos son difíciles de quitar de ahí el marco como te vuelve del cao este ya que no se va directamente entonces están bastante bastante frescos en tema de presión luego llevamos el dofi de tres que un poco entra por esos turnos de 34 dones que como veis están un poco vacíos en este deck y te permite colocarte las cartas de tal forma que ya puedes planificar para lo que vayas a ir pillando con la habilidad de marco y demás para ir mejorando tus robos aparte es un blocker que no meta tan rápido va muy bien me parece muy muy buen añadido al deck aparte con el reprint en el st16 van a ser mucho más baratos así que nice luego un par de pudins carta obligatoria 4 4000 counter 1000 coges la mano del rival se la metes en el deck mandas barajar y que robe cinco cartas que tienes 10 en mano pues menos 5 que tienes 12 pues menos 7 cartas en mano y a ser felices y ya estaría carta rota de azul que entra en prácticamente todo de que tiene azul y luego llevamos la carta de combo del deck es este sanji 99000 on play enseñas la primera carta del top del deck si cuesta 9 o menos y no es sanji la puedes jugar de ahí directamente sin pagar coste si no se va para el botón qué casualidad que nuestro líder nos permite ponernos cartas en el top del deck y qué casualidad que normalmente vamos a escoger o el barba de 9 o el rey entonces por 10 dones metemos un 99000 y un 910000 o un 88000 entonces estos dos combos que nos habilitan el vale meto un 9000 meto un 10000 y me convierto en un 7000 con lo cual ya estoy bastante safe si tengo algún bloque encima delante y tal pegarme va a ser bastante difícil que te acaben o tengo 9 99000 meto un 88000 que como has hecho la habilidad de marco para poder colocarte lo ya hay un bicho con menos 2000 menos 3000 ya baja a 5 y como destruye 3000 ya llegas a 8 entonces estás limpiando 8000 a la vez que estás metiendo dos bichos en campo y reduciendo el poder a otro con lo cual tampoco te va a poder pegar bien tiene en general bastante value estos combos problema puede llegar a brickear si no los ves bien o en el momento en el que los necesitas molestan más que otra cosa lo bueno es que con marco te lo puedes mandar al botón si no lo necesitas en ese matcha pues si te está molestando lo que sea puedes llegar a quitarte los pero en general es una carta bastante importante en el ley de este deck porque es eso te permite meter una presión abismal porque un turno de 9 normalmente de vale pues meto barba meto barba don y un poco más o 10 dones debajo un rally de 8 así que puede hacer como como tama y tal y llegar un poco más lejos con el tema del poder si tengo que destruir algo más grande pero en general prefieres meter un 9000 y un 8000 que sólo un 8000 básicamente luego tenemos todo el tema de los eventos que llevamos que llevamos un par de earthquakes perdón de sequence esa otra es un evento de coste 1 que main si tu líder es pirata de barba blanca lo es destruyes un 3000 con la habilidad de marco ya es un 5000 que va bastante bastante bien por dos dones ciclarte destruir un un 5000 tiene bastante value y luego tiene el trigger de que le podemos dar al líder del rival oa un bicho menos 3000 por el turno entonces si tiene dos ataques última vida te salta el circuit de vida le quitas al otro bicho que te falta por pegar menos 3000 de poder que puede llegar a salvar bastantes partidas así que nice por parte del trigger luego tenemos el fire feast que por tres tenemos que descartarnos un evento de la mano destruimos luego un bicho del rival de 5000 de poder y uno de 4000 que casualidad que con el don en marco destruyes un 5000 y un 6000 que he encontrado flamingo destruir un 6000 y un 5000 es quitarte un jim begui bill es quitarte una boa lo es quitarte dos cartas tocanarices del del campo del rival así que bastante bastante bien tenemos bastantes eventos para poder hacer target y si no nos hace falta lo que decimos marco y pal bottom y a ser felices y luego tiene un trigger de destruir un 5000 que volvemos a lo mismo te puede llegar a salvar matándote un jim be y matándote alguna cosa en general que te moleste una yo que sé una rey ju por ejemplo yo que sé cualquier bicho de cinco de estos tocanarices que hay muchos ahora eventito de cero obviamente tenemos bastantes bricks hacen falta 22 de cero y tiene el mismo trigger que este señor de aquí así que nice y luego llevamos cuatro sanzis pilaf porque llevamos cuatro sanzis pilaf porque el trigger es jesucristo o sea si te sale esto de trigger aplaudes con las con las orejas básicamente te da muchísimo 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 tiempo y volvemos a lo mismo no tenemos turno de tres dones no tenemos turno de cuatro dones pues un sanzis pilaf que puede dar bastante valor hay momentos en la partida en las que a lo mejor estáis llegando a late los dos os habéis limpiado mucho la mesa y el poder tirar de sanzis pilaf into do flamingo into e ir un poco encadenando para colocarte y el siguiente turno poder tener combo de bosses que puede salvar las partidas y es descartable por firefist si no nos hace falta y es mandable al botón por marco con lo cual si te lo quieres quitar de en medio puedes luego tenemos el último hueco que es este gravity es un evento de siete que te manda dos costes seis o menos al botón del deck del rival y tiene el trigger de mandar a tomar por saco un bicho de coste cinco menos del rival que está bien ahora con el meta que tenemos sí que creo que el gravity entra aquí este spot es un poco de dependiendo el meta y por ejemplo aunque el meta sea muy agresivo vosotros en la tienda lo que vais pues la gente le gusta jugar más despacio juegan yo que sé que si algún en el que si bonis que si no se que meta más lento pues aquí en vez de gravity metéis red rocks ya ser felices o sea está este spot es un poco sí que a gusto de adaptación al meta y a gusto del consumidor poquita cosa más esta es la lista con la que vamos a jugar ahora como he dicho yo le tocaría un par de cositas no mucho sea el core me parece que está bien como mucho eso se pueden llegar a variar los counter 2000 si lo consideráis el de touch que pueden tocar los números un poco de los bosses que creo que yo por gusto personal tocaría un poco pero no veo mal tampoco esto es así y el resto en general lo veo bastante bastante bien así que vamos a buscar ahora un game para que veáis un poco aquellos que no conocéis tanto marco no habéis visto mucho de él un poco como como es el gameplay de marco y luego eso vamos a andar un poco toqueteando la lista para dejarlo un poco más a nuestro a nuestro gusto así que nada vamos a buscar ahora una partida que sea medio decente y en cuanto encontremos una volvemos y le damos vale pues ya estamos por aquí a ver un reiju primero segundo contra reiju es que es demasiado agro el bicho de mierda pero creo que tengo que ir segundo y esto es quipeable más con el dofo esperemos que no habrá de stage no habrá de stage eso es bien y viejo sabroso vale de aquí a ver turno siguiente es turno de 4 que es esto y habilidad turno siguiente 6 que probablemente es marco y habilidad turno de 8 ahí ya estoy un poco más pillado pero creo que por ahora me quiero quitar esto me fastidia porque es una carta buenísima pero ahora mismo con la curva que tengo y contra este deck ahora sí ahora sí ahora aquí sí que debería empezar a meter ya va con el verde sorpresa pega 6 quiero conservar todo el tiempo que pueda vale ya tenemos el sand y para hacer combo con rail y luego bien entonces aquí es meter blocker venga la madre que me parió la bric que a la que viene a ver poder ciclando con la habilidad y mandarme cosas luego para abajo pero bueno vamos a ver estamos en 6 turno de 8 de esto es buenísimo y luego ya vienen cosas feas entonces uno siguiente en 6 probamos esto que es turno con marco y tal me la voy a quedar pero porque voy a ciclar las muchas para abajo entonces es el turno de 6 pin plan pillo esto y lo mando para el botón por lo siguiente robo esto a ver la turno de 4 turno de 6 robo esto turno de 8 la turno de 6 robo esto mando esto para el botón turno de 8 robo esto y voy a jugar el 7 con habilidad citar entonces voy a pillar esto vale y damos el de 7 y botón es vale porque ahora turno de 6 empiezo con esto turno de si voy a adelantar uno lo que me había olvidado de esta búsqueda me estás llenando el campo de rey just pequeñitas por alguna razón o y que la sumo y que la sumo uff gravity para para vale vale no necesito hacer habilidad pero quiero ir adelantando cartas así que pum pum tú fuera 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 y tengo vale a trigger o no trigger no vale 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 ha pillado el stage se cicla el rojo pero ha pillado otro rojo y ya nos empiezan los combos duros problema que ha empezado el combo duro muy tarde ya no no he llegado a mi punto con tres aquí normalmente si rey hubiera salido bien hubiera estado peleando con una vida o cosas por el estilo pero bueno me puedo permitir gastar esto nada creo que simplemente asumo y el ataque que paro es ahora esto con esto me quiero quedar a la pudin no creo que para tanto y el bloqueo no se lo quiero dar si fuera el marco creo que me tiene menos valor que la pudin probable futuro eh y aquí ya empiezan las tonterías muy tontas eh deploy doidón activamos habilidad barba de 9 eh mando mando para el top del deck con barba no ah para el botón me la pela la verdad eh tú giro tú mueres me pego de 6 me pego de 6 tengo un blocker y luego me vas a sacar a este señor otra vez lo estoy viendo venir muy fuerte pero me la pela me pego de 6 otra vez vale 2000 bien siguiente turno todo va a volar a Sanji, Rail y Barba todo da igual lo que metas todo va a volar ahí está el el rojo otra vez lo bueno es que sigo teniendo un blocker vale voy a meter menos 2000 ahí a ver si me pega dos 8 aquí me puede hacer daño si me pega dos 8 aquí me hace daño vale busca ya no hay dos 8 bien bueno si me pega 8 y 7 también me hace daño quieres jugar una porch lo sabes todos lo sabemos que quieres jugar una porch tiene otro rojo en mano ahí está ha pillado el verde ahí lo juega de mano ok ok me puede putear que me mata el barba eh me puede putear que me mata el barba eh counter y ahora te va a caer un Sanji, Rail y en la cabeza que vas a flipar en colorines vale entonces es aquí activamos habilidad place the top two que me da un poco incluso está igual me refiero baja este que baja este los 3000 tal que más tú fuera la cosa es que ahora esto es un 3 con lo cual voy a preferir reventarlo por combate con este para poder pegar de 8 aquí y quiere gastarse toda la mano en defender eso ok entonces ahora puedo pegar de 6 aquí y de 8 aquí me sorprende que no haya parado este de 6 la verdad supongo que estaba buscando para poder hacerme un all in pero a ver tengo dos vidas el campo vacío deberíamos estar bien vale yuge voy a meter toda la familia entiendo me he apelado un poco la verdad bastante fuerte que me metas a toda la familia ahora mismo que voy a hacer un all in y me va a dar igual que ya solo con estos de aquí ya ya me llega azul no tienes azul no hay me falta el power ranger azul yo tengo uno mira power ranger transformalo si te hace ilusión es como vale al verde rojo cosas que la rijo no a ver si la tiene en la mano si puede ser como pete aquí como vaya a pegar aquí y me descarte el evento me voy a reír que me he quejado del sanji pilaf pero me acabo de acordar de esto interesante que lleve el judgment de 7 a 6 un poco putada la verdad que no hubiera pegado aquí no tenemos 2.000 así que hay que dejar ir es que te van a caer nueves uno detrás de otro es que dama voy a hacer una cosa siempre va a ir mínimo un montón aquí así que lo puedo dar es lo que quería así que tú fuera ya no voy a hacer combos así que me la pela vale entonces voy a empezar pegando un 9 es matemático o sea da igual lo que haga puedo hacer el imbécil lo que quiera es matemático mira otro 9 que son mira 7, 9 y otra carta otro 9 7, 9 y otra carta y otro 9 ya está es que puedo hacer el imbécil con los dones lo que quiera y ya está y ahí veis un poco es el barba de 7 me parece espectacularmente bueno o sea es una locura os dejo por aquí otra vez la listita ya digo he estado probando cosas y después de haber estado testeando un poco la verdad es que yo a esta lista le modificaría mínimo bajo uno de aquí subo uno aquí pero 100% de las veces y miraría de meter el cuarto barba de 7 porque en el meta actual es muy bueno es demasiado bueno e incluso podría plantearme el bajar un ace o incluso llegar a quitar los 6 y meter 4 y 4 es demasiado bueno estos dos en un meta que llena tanto la mesa pero bueno poquita cosa más espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si ha sido así dadle a like suscribiros y te da las notificaciones tenéis twitter instagram discord todo abajo en la descripción agradecería que me siguierais por todos lados y como siempre cualquier cosita en comentarios me lo podéis dejar sin ningún tipo de problemas siempre que sea con respeto y demás así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós que nos vemos en el próximo